En este bloque de Revoluciones por Minuto vamos a escuchar, como lo venimos haciendo en estos últimos programas, alguna nueva canción o la recreación de algún clásico hecha por músicos que se reúnen de modo virtual en estos momentos tan complicados que estamos viviendo, por la cuarentena, y surgen estas ideas y esta conjunción de músicos como la que escucharemos ahora, y esto linkea, como lo remarcamos en el comienzo mismo del programa. Intoxicados y Seda Carmín tienen que ver, por cierto, desde el mismo barrio, de Pity Álvarez, con los Seda, estoy hablando de Villalugano, el hecho de que Jorge Rossi haya sido productor de los dos discos de Seda Carmín, que sea así, flashe, lo que vamos a estar escuchando es una versión de La Hija del Diablo, un tema del año 2001, desde el disco Buen Día, esta vez con Jorge Rossi, con Abel Meyer, otro importante integrante de Intoxicados, y la participación de Santiago Tacto Ibáñez y Analia Bocomino, madrina de este ciclo, pero por otra parte, nuestros amigos de Seda Carmín, participando junto a Intoxicados, parte de ellos, para hacer la versión poderosa que vamos a escuchar. Pero, antes de escuchar el tema, propiamente dicho, escucharemos las voces de Tato y de Analia, contando un poco sobre la grabación y presentando puntualmente el tema. Y luego, lo escuchamos al Pitti, con lo artesanal, tema de Viejas Locas, del disco debut del año 1995. Hola, les habla Tato, guitarrista de Seda Carmín. Quiero comentarles que junto con mi amiga Analia Bocomino, cantante de Seda Carmín, hicimos, en esta semana, ya está subido a nuestro Instagram, Seda Carmín, el tema La Hija del Diablo, La Hija del Diablo de Intoxicados. Fue a raíz de una invitación que nos hizo Jorge Rossi, ex bajista de la banda. Y también invitó a Abel, Abel Meyer, ex baterista de Intoxicados, y juntos, con los músicos también de Tornillo Eterno, hicimos una versión loca, cada uno desde su casa, ¿no? Lo compaginamos y logramos hacer una versión, creo que muy copada, de la canción esta, La Hija del Diablo. Así que la pueden disfrutar en nuestro Instagram, Seda Carmín, o en el de Jorgito, que él está como intoxicados por Jorge Rossi. Así que bueno, espero que lo disfruten, tengan mucha fuerza, no aflojen, no salgan de sus casas, salgan para lo mínimo indispensable, cuídense mucho, y bueno, nada, traten de hacer cosas productivas, y disfruten de la buena música, siempre. Abrazo para todos, para vos Roberto, y para todos los oyentes, y toda la gente que labura en la radio, y en el programa Revoluciones por Minuto. Hola, ¿cómo están? Soy Analia de Seda Carmín, ¿cómo están mi gente amiga de Revoluciones por Minuto? Bueno, les quiero contar que estuvimos haciendo una versión de un tema, La Hija del Diablo, de un tema de Intoxicados, de la banda de Pity Álvarez, y bueno, nos juntamos con dos de sus integrantes, que es Jorge Rossi y Abel Mecher, y con Tato de Seda Carmín, Tato Iván y Sianalia Bocomino, hicimos esta versión, que espero que les guste, y la pueden encontrar en nuestro Instagram, y también en YouTube. Así que los invito a verla para quedarse en casa, y bueno, son opciones que tenemos los artistas para poder seguir mostrando nuestro arte en esta época tan difícil. Un beso a todos y quedate en casa. Gran abrazo a Rob y a toda su gente. Un beso a Rob y a toda su gente. Un beso a Rob y a toda su gente. Un beso a Rob y a toda su gente. Es una de tus amigas a mí La que tiene cola larga y cuemas como su papá Tengo que pensar, ¿cómo voy a ser? Yo soy amiga de la hija del diablo Y quieren que vaya a su casa a coger Una familia te toca, otra familia vos te armas Vas buscando chica y te enganchas Con la que a vos te parece más Esa pib es tan buena y tan preciosa a la vez Que a veces la busco y otra ya quiero perder Tengo que pensar, ¿cómo voy a ser? Yo soy amiga de la hija del diablo Y quiere que cante en su rango Yo soy amiga de la hija del diablo Yo soy amiga de la hija del diablo Voy a cantar Voy a cantar Voy a cantar Voy a cantar Dice que no lo dejamos descansar Es que el ruido nos gusta y nadie puede entender Que cuando ensayamos no sabemos qué hora es Tengo que pensar cómo voy a ser Si soy amiga de la hija del diablo Y su papi quiere que siga un pacto con él Tengo que pensar cómo voy a ser Si el ruido nos gusta y nadie puede entender Tengo que pensar cómo voy a ser Si el ruido nos gusta y nadie puede entender Tengo que pensar cómo voy a ser Si el ruido nos gusta y nadie puede entender ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!